Hola a todos, soy Iván Fontán para Poker10.com y Valencia Poker, estamos en el casino de Valencia haciendo seguimiento de CISA Poker Tour, el torneo está patrocinado por Azartia y tenemos a varias caras conocidas entre los primeros puestos, tenemos a Oriol Sánchez que es segundo en fichas con 71.000 puntos, Santi Torres el sexto con 55.000 puntos, pero también tenemos que tener en cuenta jugadores como Kiko La Casa con 52.000, David Cabrera con 27.000 que es jugador de torrelogos en este caso, también tenemos a Pablo Santos con 19.000 que ganó la clasificación de la toja, nos acaban de confirmar ahora de que va a haber, llegaremos a la mesa final y jugaremos un día 3, entonces cuando lleguemos a 10 o 9 jugadores, el torneo se parará y continuará mañana. Y bueno, los cupiers y el staff de Cassino está preparando las mesas, las posiciones de los jugadores y el torneo comenzará en unos 10 o 15 minutos. Si queréis saber todo lo que pasa en este torneo, visitad Poker10 y valenciapoker.com. Un saludo desde Valencia, Iván.